Saludos a todos, se Caidogo al habla. En esta primera ocasión vengo a presentarles el siguiente turno regional que realizaremos en la ciudad de Concepción, Chile, Tropicón Final Edition. Estaremos por primera vez con streaming para mantener una transmisión en vivo de la realización del torneo. Contaremos con un gran pozo para los ganadores y tendremos hartos invitados de todo el país que vienen a participar. Sin embargo, algunos jugadores del país han sido seleccionados por la organización de Smash Vio Vio a ser partícipes de un compendio para poder juntar fondos con el fin de que puedan participar en el Tropicón. Esperamos contar con el apoyo de parte de nuestros suscriptores hacia los jugadores que presentaremos a continuación, los cuales serán presentados a través de 4 videos que iremos publicando durante la semana. Les recuerdo que toda la información respecto al evento la podrán encontrar en los links en la descripción por si quieren apoyar a algún jugador que sea participe de este compendio para así darles la oportunidad de participar en nuestro torneo. Sin más preámbulos, presentaremos a los primeros 3 jugadores, en conjunto con mis compañeros Ivy y Latae. El primer jugador de Valparaíso que vamos a presentar se trata de Linkea, que en este momento sostiene el título como el mejor link del país, quedando posicionado número 7 en el ranking nacional y segundo en el ranking de su región en Valparaíso. Linkea ha destacado mucho a la comunidad, ya que ha sacado resultados como un personaje que no es muy visto en la competencia internacional, teniendo victorias muy importantes sobre Kenner, Firehawk y Phantom, que son jugadores del top 5 de la zona. Esperamos verlo acá en Concepción, ya que su presencia siempre genera impacto en los torneos nacionales que participa, por lo que sería súper grato tenerlo en la región. Desde Valparaíso tenemos a NGSQ Lord, el cual con sus buenos resultados a lo largo de la temporada ha logrado un top 40 a nivel nacional y un tercer lugar en el power ranking de su región en Valparaíso. Es considerado actualmente uno de los mejores Ike y Shulk de Chile, además de tener una gran variedad de personajes que ha tirado por torneo. Tiene sets muy cerrados contra Jojijiji y Phantom, además de haber logrado victorias frente a Linkea. Esperamos que este jugador reciba todo el apoyo para poder venir por primera vez a jugar a Concepción. ¡Mucha suerte Lord! El último jugador que presentaremos en este video es Keen, el mayor exponente de FOX de nuestro país, quien en este momento se encuentra posicionado segundo en el ranking nacional y primero en el ranking de su región. Sus resultados durante esta temporada han sido muy sobresalientes, manteniéndose posicionado en el top 3 en todos los últimos torneos de Gran Convocatoria a los que ha participado, venciendo a jugadores como Firehaw, MK Iori, Phantom, Jojijiji, entre otros. Esperamos poder recibirlo en Concepción por primera vez en uno de nuestros torneos. Sabemos que nos dará muy buen espectáculo. Lamentación delST Gracias.